¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes, Zamiro Terán Chávez. Ya quiero compartirles en esta oportunidad una temática bastante importante sobre el trabajo individual, sobre el trabajo en grupo y sobre el trabajo en equipo. Nosotros vamos a ir identificándonos con cuál de ellos estamos trabajando. Esto está dirigido para todos los rubros, empezando desde la familia, en alguna institución educativa, en una institución municipal y demás. Esto nos servirá para poder apoyarnos y para poder guiar. Permítanme compartir esta diapositiva que será de bastante interés y utilidad para todos ustedes. Entonces, con ustedes vamos a ir repasando, viendo cómo realizamos el trabajo solo, en grupo o en equipo. Primeramente, para empezar, voy a hacerme una pregunta. ¿Hago todo solo o me integro con otros? Reflexionemos. Supongo que nosotros, como seres humanos, como seres vivos, necesitamos integrarnos con otros. ¿Para qué? Para realizar un trabajo en grupo o en equipo. Ahora, veremos ese trabajo en grupo o ese trabajo en equipo, qué diferencia nos está llevando o qué diferencia existe. Trabajo en grupo es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. En cambio, un trabajo en equipo es un conjunto de personas que participan coordinadamente. Un conjunto de personas en el trabajo en grupo pueden ser de tres, de cuatro, de cinco personas, pero solamente se relacionan entre sí. En cambio, un trabajo en equipo puede ser un conjunto de personas que participan de manera coordinada. Una diferencia, entonces, entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. Continuamos con esas diferencias. En el trabajo individual, solamente buscamos realizar. Solo a veces nos sale bien y en otras no. Solamente por cumplimiento lo podemos presentar. En cambio, el trabajo en equipo cumple la misión y visión. Además, comparten los papeles de liderazgo. Además, fomenta discusiones abiertas y reuniones como parte de solución. La diferencia, entonces, en estos tres aspectos tenemos, en lo individual, reiteramos, a veces lo realizan solamente por cumplimiento. No hay tanta fuerza. En cambio, en el de grupo, solamente también es una interacción. Además, ellos se van a ir nombrando un jefe. Ustedes saben, al jefe se hace caso. En cambio, en el trabajo en equipo, ese que comparte liderazgo. Al líder no se hace caso. Se sigue. Entonces, la diferencia entre el jefe y el líder. Al líder sigue y al jefe se hace caso. Además, en el trabajo en equipo, fomenta discusiones abiertas y reuniones como parte de solución. Tenemos que salir ya de la problemática. Ya no tenemos que ser parte del problema. Seremos parte de solución. Y de esta manera, ya no buscar culpables. Ya no buscar justificativos. También, ¿qué les une? ¿Al grupo qué les une? Simplemente, les une afinidades. Alguien va a decir, tú haz esto. O otra tarea te le damos a él. Y por cumplimiento, lo van a realizar. En cambio, el trabajo en equipo es un compromiso con la mejor aportación de cada uno con el equipo y logran un alto nivel, una meta y visión en común. Hasta aquí, entonces, hemos ido diferenciando en cuál de ellos es favorable y qué ventajas tienen cada una de ellas. Además, para trabajar en trabajo en equipo, tenemos que basarnos en las cinco Cs. Las cinco Cs debemos ir conociendo. Uno, la primera C es la complementariedad. ¿A qué nos referimos con complementariedad? Cada miembro domina una habilidad. Alguien es bueno, por ejemplo, para matemáticas. Alguien es bueno para deporte. Alguien es bueno para música. Y de todos los que hablamos, los que son buenos, nos complementamos. La segunda C tiene que ver una coordinación. Tiene que ver un líder a la cabeza. ¿Para qué? Para llevar la actividad que van a ir realizando. Además, tiene que existir como tercera C una comunicación. Y esa comunicación debe ser abierta entre todos, entre todos los actores. Como cuarta C tiene que ser cada persona confía en el buen hacer. Tiene que ver sus capacidades, sus potencialidades y las cualidades. Y debe confiarse que él sí va a poder. Como cinco C tenemos el compromiso. Donde ellos tienen que aportar lo mejor de sí mismos. Como alguien dice, al cien por cien. Aparte de este cinco C podemos ver también otras C como consenso, carisma, cordialidad y demás. Entonces es muy bueno trabajar con las C. Ahí está complementariedad, coordinación, comunicación. ¿Para qué? Para que salga un trabajo eficiente. Además, hay ventajas de los equipos. Estamos hablando de los equipos porque nos estamos quedando. Ya no tanto a nivel individual. Ya no tanto a nivel de grupo. Porque la diferencia claramente hemos dicho. Cuando existe solamente una leña, un palito de fósforo, un palito de helado. Fácilmente podemos romperlo. En cambio, cuando estamos, diremos dos, tres, ya el grupo, también haciendo un pequeño esfuerzo lo podemos. Sin embargo, cuando tenemos ya una caja de fósforo, tenemos un amargo de leña, fácilmente podemos romper. No, entonces es bueno trabajar como equipo. El trabajo debe realizarse en base a las cinco Cs y a las cinco Cs conocemos. Además, en estas actividades debe haber liderazgo en las actividades. ¿Qué bueno puede ser si en un equipo existe 11 jugadores? Los 11 líderes, adelante y un trabajo eficiente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los equipos? El éxito del equipo puede depender del trabajo del miembro menos eficiente del equipo. A veces nosotros no creemos. Subestimamos al compañero. Siempre estamos dependiendo o estamos asignando, delegando responsabilidades a uno y a dos. Y al que menos piensa, puede ser eficiente el equipo mucho de lo que depende de los demás. Además, un equipo puede tomar impulso en la dirección equivocada. Es una desventaja también. A veces nos jala un amigo o alguien, compañero de trabajo. Esto lo realizaremos. Sin embargo, puede ser una dirección equivocada y no podemos llegar a las metas o a la meta o a la visión o a la misión que nosotros debemos desarrollar. Además, el trabajo del equipo se puede entorpecer cuando existen cuestiones interpersonales, resentimientos y reproches. Todos somos humanos. En la casita tenemos nuestros problemas con la esposa, con los hijos, con el vecino, con la OTB. Sin embargo, esos problemas, esos sentimientos, reproches, dejar en la puerta de nuestro trabajo. Y con una sonrisa de oreja a oreja, para poder contagiar, hay que entrar a nuestro fuente de trabajo. Ahora, también una desventaja, nadie quiere ser líder, nadie quiere ser líder. Entonces, nosotros debemos volvernos líderes. Les voy a compartir tipos de líderes del equipo. Hay un líder absorbente. ¿A qué se referirá el líder absorbente? Líder pasivo. Líder democrático. Nos vamos identificando a qué líder nosotros pertenecemos. Cuando hablamos de líder absorbente, se refiere al que impone ideas y monopoliza, cree saberle todo y lo hace por sí mismo. En cambio, líder pasivo no propone sugerencias y parece todo anda bien. En cambio, trata de que participen todos. Acepta las decisiones del equipo y se parte responsabilidades. Es el líder democrático. Entonces, nosotros nos identificaremos a qué tipo de líder pertenecemos y cuál de los tres sería bueno para que nosotros podamos trabajar. Les dejo a criterio de ustedes. Ahora tenemos tipos de participantes en el equipo. Dentro de nuestro trabajo hay diferentes personas. Hay diferentes formas de pensar. Algunos van a ser, obviamente, agresivos, donde van a excitar la discusión acalorada y la pelean. Otros son positivos. Cuando son positivos, es un buen recurso de ayuda. Permítale hablar muchas veces. Es un aporte importante. Hay algunos participantes, algunos trabajadores, algunos compañeros. Son sabelotodos. A los sabelotodos, déjelo por cuenta del grupo. Ellos lo controlarán. Hay también participantes habladores. Cuando son así, interrúmpalos con el tacto y límite en el tiempo de hablar. Algunos son tímidos. Hágale preguntas de interés para él y fáciles de contestar. Hay que buscar entonces estas estrategias. ¿Para qué? Para que la persona pueda participar. Algunos son negativos. No coopera ni acepta lo que dicen los demás. Son negativos. Esto dice negro, para él va a ser negro. Si dices blanco, ella ya no te va a aceptar. Son negativos. Otros son desinteresados. Diríjate de preguntas sobre sus ideas, actividades, opiniones. Son desinteresados. Con nada. Otros están durmiendo. También hay participantes apáticos. No ve de importancia a nada de lo que discute. Todo lo ve con desprecio. Son apáticos. Siempre están sintiéndose los superiores. Ustedes ya no les importa. Nos miran con desprecio. También hay participantes preguntones. Tratan de desconcentrar al líder y al grupo. De esa parte hay que tener también el cuidado correspondiente. Entonces, ustedes identifíquense con cuál de ellos, con cuál de los tipos de participantes estamos. A continuación, vamos a ir ya terminando con esto. Hay que ir evaluándonos integralmente dentro del equipo también. De cómo nos vamos a ir evaluándonos. Lo que he observado. Con la vista. Con el sentido. No mirando. Observando. Cuando miramos, es de manera superficial. Cuando observamos, es detenidamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Luego, lo que he escuchado. También hay una diferencia entre oír y escuchar. He oído que va a haber mañana paro. Por decir un ejemplo. He escuchado. Entonces, escuchar es detenidamente. Aprender a escuchar. Lo que he olido con el tercer sentido. Algo huele mal. Están protestando para su jefe, para la autoridad, para el líder. O algo están haciendo. No hay un buen clima institucional donde trabajan. Entonces, es muy bueno evaluarse. Lo que he hablado. A veces lo que hablamos. Hace bien a otros y a otros mal. Por eso siempre yo digo, cuando estás de buen humor, no prometas porque no vas a poder cumplir. Cuando estás de mal humor, no hagas las llamadas de atención. Luego, más tarde, te puedes arrepentir. Ahora, lo que he hecho. ¿Qué has hecho? ¿Has aportado algo? ¿Será que alguna actividad se ha desarrollado? ¿En beneficio de quién? ¿Lo que he sentido? ¿Será que estoy alegre? ¿Será que estoy con tristeza? ¿Cómo me he sentido en esa actividad que he realizado? ¿Lo que he descubierto? Hay una niña en un espejo donde hemos puesto. Ahora, ¿cómo descubre? Hay todos los días que descubrimos cosas nuevas. Pero, ¿y eso cómo lo estamos enfocando? ¿Será que estamos estrenando? ¿Será que esas actividades, será que eso es lo que he descubierto y estoy dando a conocer a la sociedad? Y, finalmente, lo que he pensado. A veces pienso, quiero tener, mi deseo es, mi deseo es ser diputado, mi deseo es ser un arquitecto, mi deseo es ser profesor, mi deseo es ser presidente. Pero esos deseos debemos convertir en acciones. Muy bien, gracias por escucharme. Ha sido una temática para poder analizar, para poder ya reflexionar, reflexionar e identificarnos con qué tipo de trabajo estamos realizando. Muchas gracias. Con esto estaríamos concluyendo una vez más.